Hola, esto es Mundo Natural. Desde cualquier parte del mundo estamos. Una mañana deliciosa. Esta es la cordillera de los Andes, Occidental, Colombia. También podemos observar cómo se conjuga las nubes con la naturaleza. Los robles que algunas veces fueron quemados, pero que se resisten a la vida, se aferran a la vida, se adaptan a su nueva condición. La paz que producen las montañas. Este es un árbol de roble, uno de los más resistentes, que resisten también al fuego, a los vientos. Es inmenso. Toda esta parte fue incendiada alguna vez y es uno de los pocos árboles que quedan.